Tienes una línea de traje de baño, pero nunca se te ha pasado por la mente lanzarte a cantante o algo así, porque hemos visto que hay una canción tuya rodando, pero no la hiciste tú, la hicieron por ahí, incluso estabas en el WhatsApp de todo el mundo. Sí, bueno, ya mamahuevo se puede decir, lo dijo la Real Academia, o sea, es normal, no creo que le pongan un pito a esto, porque ya lo puede decir, lo dice la Real Academia. En todo caso, es muy loco, porque en su momento cuando se dijo, que además es una frase, una palabra, una grosería, como lo quieran decir, muy particular de todos los venezolanos, porque siempre la decimos en un momento o en cualquier momento, y se hizo burla, se hizo bullying, se inventaron una canción y todo el cuento, y ahora es lo que tú dices, ahora formo parte de todos los stickers, creo que la que más stickers tiene soy yo, entonces eso me alegra, me agrada, no me disgusta para nada. Ahora, ¿desde cuándo no tomas? No tomo desde entregrados que me hicieron tomar. No, pero eso era alcohol, coca, porque por ahí uno de los patrocinantes es... Bueno, coca, chévere, pero el aní fue lo que me engromó. Oye, hablando de eso, ¿te arrepientes de algo que hayas dicho en esta entrevista? De nada, absolutamente, me hubiese encantado decir más. ¿Como qué? Como, como bueno, como otras cosas, en este momento no se me ocurre algo. Bueno, desde Boleita, Caracas, nos despedimos con esta entrevista a Norquiz Batista, desde Conéctate en Salud. Besos. Gracias. 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 Gracias.